Música Estamos recorriendo la localidad de Madariaga en esta oportunidad en el Museo Histórico del Tuyú con Luciana que nos va a contar cuál es la particularidad que tiene este museo Hola, buenos días, bueno, el Museo Histórico del Tuyú es un museo regional que está ubicado acá en la ciudad de General Madariaga pero que refleja la historia de todo lo que fue la región del Tuyú así que en las salas los visitantes van a poder justamente ver eso, cómo inicia esta región los primeros mapas de la región del Tuyú ya después sí la formación de las estancias, la llegada del ferrocarril y la fundación puntualmente de la ciudad de Madariaga y un poco el origen de nuestra ciudad y los primeros años, los primeros pobladores y después el museo tiene un sector de muestras temporarias en donde vamos rotando las exposiciones y tiene una sala que es muy especial para nosotros que está dedicada a Argentino Luna bueno, que ha sido acá en Madariaga, nuestro máximo representante artístico que trascendió las fronteras del país y que es una sala de homenaje que se le hizo a él en el año 2007 cuando el museo se inauguró en esta sede, no en este lugar el museo es una institución que tiene más años, tiene 35 años funcionó muchos años en la estación de ferrocarril de acá de Madariaga y luego se trasladó a esta casa, que es una casa de principios del siglo XX, de 1915 aproximadamente que también es un museo en sí, la casa y el jardín que la rodea porque se conserva con las características originales en que se diseñó y se habitó y posee también en el jardín las plantas de frutas y de flores muchas que son de la misma época de la casa, es decir que tienen más de 100 años y que reflejan también cómo era la vida de una familia en aquellos años en lo que fue el pueblo y colonia de Ibizadero, que es el primer nombre de nuestra ciudad Bien, por ahí cuando uno entra en la localidad de Madariaga es como uno hace esta casa, porque es una muestra de lo que fue en ese comienzo de esta zona que vos nos contabas que era de casa aquí Sí, exactamente, es verdad, cuando vos venís, por ahí es la impresión del visitante la encontrás en el medio, justamente al lado tenemos un edificio y encontrás el jardín y la casa un poco retirada de la línea de vereda la línea municipal y eso la hace muy llamativa, es una casa muy imponente desde su fachada, de lo que es en Madariaga y del patrimonio cultural y arquitectónico que tenemos todavía, es una de las más llamativas después de la sociedad española que está en la calle Avellaneda que es un edificio de dos plantas muy importante bueno, esta es una de las que le sigue quizás en importancia por la ornamentación que tienen las fachadas, los detalles y bueno, y además porque se conserva, es un edificio público, abierto, gratuito en donde cualquier persona puede venir y conocer cómo era una casa quizás hay otras, pero son obviamente de particulares entonces por ahí no podés entrar pero este es un edificio público, gratuito, abierto que conserva los pisos de pinotea, las ventanas originales los pisos calcáreos del patio el baño original con los artefactos el aljibe, los baños de afuera o excusados es decir, conserva toda la... alguien que venga puede ver cómo se vivía cuál era la forma de habitar en aquel momento ¿Qué horarios manejan y qué día se encuentra abierto? Bueno, nosotros tenemos un horario de verano y un horario de invierno en invierno estamos de 9 a 13 y de 14.30 a 17.30 y sábados y domingos de 15 a 18 y el horario de verano es, por la mañana es el mismo y por la tarde es de 17 a 20 horas que cambiamos por el tema del calor y de la luz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!